En 2020 por la Ciudad de la Universidad de los Buenos Aires, no es donde viene la discusión, la capacitación que se genera como las personas que van a ser desordenadas en la universidad, como para los Flagios y Polinesios, como se genera tendencia en la urgencia y la capacitación, que les saben, No me guste, es algo como una mujer, la ciudad, la transformada, la técnica, la vivienda, la tarta, la ciudad, la ciudad, la tarta, la ciudad, la ciudad, la ciudad de la Tierra, toda la pica, toda la tierra, toda la tira y la tira y la tira y la tira, es increíble, ahora que depende porque hay una situación sincera, pero en toda la situación social y para que se puedan ponerse un espacio que no se fijará. A que se puedan, pero no puedan poder tener una oportunidad que no haya un trabajo. Para que se puedan tener un trabajo. Para que se puedan tener un trabajo, para que no haya sentido que no puedan tener una situación. Y para que no haya un trabajo para que no haya un trabajo. participan en la capacitación de la comunidad, que la comunidad, que la persona en la que se ha ido, que la gente participa, y es que la comunidad es el que va a ir con la comunidad, y también que esta persona se mueva a poner la sesión, la sesión que la concapa, la persona que se pone a ver una plataforma que la cultura, la cultura, la cultura... ...y el que no hay, que no hay que hacer que hay esta situación que no veía, y se solicitó a la provincia que decidió esta capacitación, porque sí, a nosotros, y todo lo que ha afectado todo el mundo de la gente, y nos ha afectado con esta situación, pero la gente también está en la vida de la gente, que es un poco que me encanta, pero no se nos está preparando, 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 no se sentía mucho. De que no le hagamos un poco más, y en la situación todavía, que no se nos fronten con el desastraje, porque no se nos parten con esa salud, y no, no, no es otra cosa que se salga con la pandemia, sino que no se les da��, sino que están en la misma manera, y no se me hagan las respuestas que me atonen. En el momento en que hay un proyecto de, bueno, en la zona de la nación, en las distintas situaciones, en las distintas situaciones, en las distintas situaciones y en las distintas situaciones. El proyecto de以上uen violar Turcu, entonces, en las distintas situaciones profesionales del quote, en las alcancías, en las distantes de disב en el punto de vista social y en las distintas situaciones del proyecto de de manera tan interesante para todas las acciones que estamos en el mercado. Y eso ya me hace sentido, que no puede verse una conversión en año, y no me voy a poder hacer una posibilidad de capacitación a todos los personales, sobre todo, y así bien, por ahí, en el momento de tener otra persona, para sentir la capacitación, además de una especie de territorio, no que ocupe la progresión, no que ocupe el país, pero ser más importante para el personal, para que puedan tener una capacitación, de manera independientemente, así que, como con todo el momento de la manera que no quisiera, que no conforme a la música, que no emocionan, que es el que hubo últimamente una de las acciones, que es algo que se ponga en el caso, que es algo que se ha hecho en una zona, que se lo va a sacar de la de la capital, que es un desempleo y que no, así que si yo la pierda la vida, que no tiene una historia, que no toma, precisamente, no hace el que pueda ir con la persona, para que toda la persona, que no puede ser que el que se pueda, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. ¡Gracias!